Para llevar a cabo el trabajo de campo formamos cuatro equipos de trabajo. Tres de los equipos de trabajo que estaban constituidos por un fotógrafo de confianza de Google más un miembro del equipo de apoyo del Cabildo Reño se distribuyeron por toda la isla. Y el cuarto grupo estuvo siempre ubicado en el Centro Cultural del Mocanal que es donde establecimos nuestro centro de operaciones. Aquí lo que se hacía era coordinar todo el trabajo, toda la información que retraían los fotógrafos de confianza y coordinar con los empresarios el tema de las fichas de Google. ¡Gracias! 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 desde este punto de vista, desde un punto de vista más turístico, más sentirla como quien va realmente allí, no a trabajar, sino a disfrutar de la misma. Hemos podido ver distintos ángulos, distintas facetas de los propios empresarios, hemos tratado con ellos como clientes suyos y como asesores suyos, y eso nos ha metido dentro la necesidad no solo de volver, sino de disfrutarla de otra manera cuando volvamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!